Mi gente, estamos activados. Estoy entrenando ahorita pectorales y dije, cuando estaba haciendo este ejercicio, ¿por qué no les enseño? Porque muchas personas cometen ese error. A veces es sutil ese tipo de dato, pero es muy importante para evitar esas graves lesiones en los hombros. En este caso vamos a hacerlo con la polea alta. Bueno, ya les expliqué en anteriores videos respecto a cómo sacar para poder hacer el ejercicio en esta máquina, o sea, cómo sacar la polea. Mucha gente hacía esto, ¿no? Esto, ahí, ¿no? Peor si la polea es más grande, entonces agarran ahí y empiezan ahí. Entonces lo primero que hacen es lesionarse el manguito rotador. Ojo, no es el dato del cual les voy a hablar. Esto estoy recalcando, repitiendo, aclarando lo que ya se hizo en los videos anteriores. Entonces, que tengan en cuenta el momento de sacar la polea. Saco uno, ahí, pa, vengo acá, saco el otro, ahí. Una vez que tengo ahí la polea, recién puedo ponerme en la posición del músculo que voy a trabajar, obviamente, que en este caso es el pectoral. Miren, y es aquí donde les quiero enseñar el dato sobre este ejercicio. O sea, ya saben cómo sacar la máquina para poder ejecutar el ejercicio. Ahora vamos a ejecutarlo de la forma correcta y que no sea ese grave error que la gente comete. Cuando hace acá, por ejemplo, el cruce de polea, en el crossover, la gente siempre hace esto, ¿no? Miren, miren esa flexión de codo, ¿ya? Lo llevan siempre el codo a la altura del hombro. Pero, miren, por ejemplo, acá, ¿no? Ahí. Llevan el codo a la altura del hombro. La idea es que el codo esté más o menos a esta altura para poder retraer las escápulas, ¿ya? Ahí. Entonces, ahora vamos a ejecutarlo, ¿ya? ¿Cómo no deben hacer? O sea, lo que normalmente la gente hace. Ahí. Ahí. Es más, algunos lo suben ahí. Peor todavía. Eso es ya demasiado thriller, ¿ya? Ahí ni siquiera estoy involucrando mucho el músculo del pectoral. Más siento el trabajo en el hombro. Entonces, imagino a la gente que recién esté comenzando a hacer este ejercicio. Va a tener graves problemas en los hombros. Y obviamente no va a querer ir a entrenar más. Ahí hace normalmente la gente. Eso no hay que hacer. Esto. ¿Ve? Ahí. Ahí. Entonces, la idea es bajar. Ahí. ¿Ya? Jalo los hombros para atrás. O sea, ya no estoy con los hombros para adelante. Miren ahí. La gente al hacer acá, obviamente los hombros los trae para adelante. Miren. Ahí. Pero, aquí yo quiero retraer las escápulas. Llevo los hombros para atrás. Saco el pectoral. Me estabilizo bien. Aquí, yo puedo poner un pie para adelante para tener mejor estabilidad. Mucha gente lo hace así. Si te sientes cómodo así y no hay ese balance del tronco, no hay problema. Pero en este caso, yo me posiciono de esta forma. Tengo mejor estabilidad. Pero si lo haces ahí y no te va a llevar la polea para atrás, no hay ningún problema. Y llevo a la altura de la boca del estómago. Ahí. Ahí. Es más, hasta podrías bajar un poquito más abajo de la boca del estómago. Puede ser también a la altura del abdomen. No hay problema. No hay problema si bajas un poquito más. Tranquilo. No hay problema. Igual se siente ahí la contracción en el músculo del pectoral. Pero yo me siento cómodo ahí. No hay problema. Ahora, si subes un poquito más arriba de la boca del estómago, ya estás involucrando mucho los hombros. Entonces, es ahí. ¿Ya? Cosa que al momento que yo voy a bajar, en vez de hacer esto, hago esto. Ahí. Ahí. Estoy cargando peso de nena. Le voy a poner un poquito más de peso. ¿Ya? Era para enseñarles, para enseñarles. Ya. Ella es mi parla. Bien. Bien. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí estamos activados. Bien. Miren. No estoy haciendo esto. No hago esto. Tampoco. Ese es otro grave error. Es mejor hacer esto. Encorvarse. Y hacer esto. Ahí. Mira. Ese es otro grave error que la gente comente. Ahí. Y peor si lo sube el peso que no puede dominar. Es si ha demasiado, demasiado fuerte para los hombros, para la espalda. Ahí. No. Ahí. Me posiciono ahí. En esta posición. Saco el glúteo. Ahí. Espalda recta. Eso. Ponte sexy. Bien. Ahí. Cuando haces al fallo muscular también, trata de llevar hasta donde puedas. O sea, ya. Porque mucha gente cuando quiere hacer al fallo, en vez de achicar el recorrido o hacerlo ahí. Y ya cuando ya no puede, hace esto. No, no, no. Bueno. Este es el datazo que quería compartir con ustedes. Ahora, muy importante el cambio de oxígeno, ¿no? En la fase excéntrica, cuando abro los brazos, flexiono el codo, inhalo. Cuando cierro, exhalo. Si pueden quedarse ahí, en esa posición de la fase excéntrica, uno a dos segundos, contrayendo el músculo del pectoral, créenme que va a ser mucho mejor. No importa si no sacas 15 repeticiones, 15 repeticiones, puedes sacar entre 8 a 12, entre 8 a 10, no hay ningún problema. La idea es que cargues el peso que puedas dominar y no cometas esos errores que les he mencionado en este video. Bien. Si esta información es de gran ayuda, comparte con tus amigos. Menciona a tu partner para que sepa sobre este ejercicio. Les mando un abrazo, Ferrero. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao.